¿Cuál es la manera de estar siempre motivado y estar trabajando constantemente hacia la meta en un negocio por internet? Hoy estamos hablando de cómo estar constantemente motivado al crear un negocio por internet porque uno de los factores más importantes cuando se está trabajando hacia una meta, sea la que sea, es que las personas no continúan. No es que algo no se pueda lograr, normalmente es que se deja de intentar. Es muy común que las personas en general, todos, tenemos una etapa de procrastinación, de atrasar las cosas al máximo, de dejar de intentarlo, de desmotivarnos, de ahuevarnos, de no querer seguir aprendiendo, inclusive echar la culpa a factores externos como es que no tengo tiempo, es que el trabajo no me lo permite. Es que yo creo que esto en realidad no funciona, yo creo que en realidad no es lo mío, cuando en realidad tal vez era algo que sí queríamos hacer y después estamos buscando excusas para no buscarlo más. Es importante, al final de cuentas, aquí siempre estoy hablando de cómo hacer las cosas paso a paso y tips y tomar acción y todo eso, pero si la mentalidad no está donde tiene que estar, no vamos a llegar a nada porque no se trata de simplemente qué es lo que hay que hacer, es tener la voluntad para hacerlo, sacar el tiempo para hacerlo, tener como los pasos correctos para no tener, porque si no se tienen los pasos, es más probable que las personas dejen las cosas tiradas a medio palo, a medio camino. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para estar motivado siempre para crear un negocio por internet? Sea lo que sea, la manera, el vehículo que queremos intentar para crear ingresos por internet, para tener un negocio propio, para no tener que ir a un trabajo de 9 a 5, para lo que sea que se estén proponiendo, grupos de Facebook. No necesariamente tienen que ser grupos de Facebook, pero tienen que ser grupos, comunidades, personas, foros, amigos inclusive. Si ustedes se rodean de personas que buscan los mismos objetivos que ustedes, que quieren las mismas metas, que están hablando de lo mismo día a día, que están siempre compartiéndose tips, es muy importante estarse rodeando de contenido, de información, de imágenes, de videos, que nos estén constantemente recordando que eso es posible, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lograrlo, qué pasos siguen, que simplemente es un proceso que hay que continuar. Eso es lo más importante. Les doy un ejemplo. En mi caso, en mi Facebook personal, hace muchos años tomé la decisión de simplemente seguir páginas que me brindan información. En Facebook hay enormes cantidades de artículos amarillistas, falsos, que lo único que hacen es quitarnos el tiempo hablando de sucesos, quién atropelló a quién, a dónde asaltaron a alguien, dónde pasó el último accidente o terremoto o balacera en Estados Unidos, qué dijo Donald Trump, qué dijo el otro presidente del otro país, qué es lo que está pasando con Corea Norte. Y no que esté mal, es obvio importante estar pendiente de lo que pasa en el mundo hasta cierto punto. Pero qué bien nos trae simplemente saber un montón de temas culturales para tener que hablarlos con personas y tratar de parecer cultos cuando no nos están trayendo resultados reales a nuestra vida. Muchas personas solo quieren aparentar realmente ser cultos y saber que saben un montón de cosas. ¿Pero de qué sirve la información si no se aplica? Si no tenemos resultados que nos mejoren la calidad de vida de una u otra manera. Las redes sociales pueden servir mucho para bien y pueden servir mucho para mal. Son una herramienta que ustedes deciden cómo utilizarla. Pueden utilizarla para crear todo un negocio, para obtener un montón de información útil, o pueden utilizarla para gastar dinero, para ponerla en un montón de juegos de Facebook o otras redes sociales. Pueden gastar un montón de tiempo chismeando sobre qué están haciendo todos sus amigos y amigas y la exnovia. O pueden ver noticias todo el día que lo único que hacen es hacerlo más cínico a uno pensando que el mundo cada vez está peor y no estar realmente aportando algo productivo. La mejor manera de estar constantemente motivado es seguir páginas relacionadas al tema que ustedes quieren lograr y unirse a grupos del tema que a ustedes les interesa. Por ejemplo, yo decidí eliminar un montón de noticias de personas que comparten contenido que no me interesa, no por jugar de vivo ni nada por el estilo, simplemente es porque no me daban nada bueno, no me brindaban algo importante, no es algo que quiero estar viendo. En vez de utilizarse para eso, se pueden utilizar como una herramienta que nos va a cada vez brindar mejores resultados a nuestra vida. Las redes sociales simplemente es comunidad, comunidades y comunidades de lo que nosotros decidamos que sean. Si hacemos que nuestra comunidad sean simplemente memes y memes y memes y noticias y cinismo, lo que está pasando, puras noticias malas, que es amarillismo. Al final de cuentas, lo que quieren muchas noticias es que le demos click y después muchas veces nos damos cuenta que la noticia era una estupidez, era simplemente amarillismo, querían que le diéramos click porque eso les genera dinero a ellos. Entonces, o somos los consumidores y estamos constantemente consumiendo lo que le genera dinero a otras personas y no nos genera nada a nosotros o somos productores. La idea es encontrar un balance, un balance en la vida donde no simplemente vamos a estar consumiendo y consumiendo y consumiendo. Consumimos algo de información productiva que nos sirve para algo y después aplicamos para nosotros ser productores. Hay que encontrar un balance entre producción y consumismo. No tiene nada de malo el consumismo, pero si lo único que hacemos es consumir, hay un desbalance en nuestra vida. Entonces, por eso las finanzas quedan mal también. ¿Y cómo aprendemos a producir? De nuevo, rodeándonos de comunidades que se dedican a producir, que se dedican a emprender, que se dedican a aplicar algún conocimiento, a compartirlo, a agregar valor. Por eso recomiendo tanto los grupos de Facebook. Yo me uní hace años a varios grupos de Facebook de temas que me interesaban acerca de tiendas en línea, acerca de marketing, Facebook Ads, todo un montón de estrategias donde aprendí un montón de cosas de gratis. Compré algunos cursos también, pero aprendí las bases en estos grupos. Entonces, mi recomendación es esa. Si quieren estar motivados, rodéense de amigos que estén motivados, rodéense de personas que quieran las mismas metas que ustedes y utilicen las herramientas sociales para algo que sí les va a atraer a ustedes algo positivo. Entonces, ese es mi consejo. Por eso decidí crear también un grupo donde todas las personas que me siguen, ya les había mencionado por Instagram a varias personas, creé un grupo donde estamos todos los de este canal enfocados a lo que es negocios, de Facebook Ads, de Marketing, de Shopify, de e-commerce, de Jarvi, Instagram, crecer audiencias, todo esto que se utiliza para poder crecer un negocio por internet y monetizar de muchas maneras diferentes. Creé un grupo de Facebook para todos ustedes, los que les interesa ese tema, donde vamos a poder compartir, aportar valor, hacer preguntas, no solo lo que yo tengo que aportar, mis videos y todo eso, mi e-book acerca de maneras de hacer dinero por internet, sino todo lo que ustedes quieran aportar, es bienvenido a compartir sobre su negocio, lo que están haciendo, ayudarnos entre todos, a siempre estar motivados, a aplicar técnicas nuevas, a subir y escalar los resultados aún más. Entonces, esa es la idea con ese grupo. Nada más le dan clic al link de abajo y ahí vamos a poder hacer un mastermind relacionado a todo lo que es negocios en línea. Y espero que este video les haya servido y les haya motivado y abierto, tal vez, a algunas personas los ojos de lo que es el ambiente. El ambiente, al final de cuentas, es lo que moldea lo que uno es, pero uno sí tiene las capacidades de cambiar el ambiente, tal vez no desde que nace, pero conforme pasa el tiempo, uno puede decidir con qué personas se rodea y internet nos abre las puertas para rodearnos de personas alrededor de todo el mundo. Entonces, los invito a unirse al grupo de Facebook, nada más lean clic al link de abajo y espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, dándole a la campana para que les lleguen notificaciones de cada nuevo video que estoy sacando y me dejan likes o dislikes y comentarios y dudas y todo eso abajo y nos vemos en un siguiente video. Chao, amigos. Chau, 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 chau ¡Gracias!